La apuesta de Ford por Almusafes va más allá de los fondos europeos. Es una apuesta histórica que ha sido refrendada por la compañía y claramente tenemos Ford para largo. Es una apuesta estratégica de la compañía que ahora temporalmente sus planes de inversión no encajan con los plazos que les otorga los fondos europeos y han tenido que desistir. Pero la muestra de que Ford va mucho más allá que los fondos europeos es que a pesar de no recibirlos o no poder recibirlos, siguen apostando por Almusafes como un ejemplo de electrificación de vehículo eléctrico. El presidente de la Generalitat está en continuo contacto tanto con el Gobierno de España como con la propia Ford y tenemos la total confianza de que las inversiones se van a llevar a cabo. Repito, temporalmente no coinciden con los plazos que son muy urgentes de la ejecución de los fondos europeos con los planes de inversión de la propia Ford, pero simplemente es un reajuste temporal de inversiones y no va más allá de eso. Desde la Generalitat estamos en contacto también con el resto de empresas valencianas que forman parte de ese consorcio para estudiar distintas vías con fondos europeos o con fondos de recursos de la propia Generalitat para llevar a cabo esas inversiones del resto de empresas que acompañaban a Ford en esta convocatoria. Entonces, tenemos contacto continuo con estas empresas y vamos a estudiar cualquier tipo de fórmula que nos permita llevar a cabo esas inversiones. Gracias.